Y... ¡Pasete, valería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted Y vamos a continuar Estamos en el capítulo 21, Oro y Huesos Bueno, de la serie, no sé si es el 13, 12, 10, 11, 12, 13 Por ahí andaremos ¿Y qué porcentaje llevamos el juego? ¿Así por curiosidad? 95, pues o el capítulo 21 es el último o el 22 Así que, vamos a hablar por ello Drake no quería sacar el tesoro de la isla, Zully Intentaba evitar que saliera de aquí ¿Aquí? ¿Están malditos o algo así? No, por Dios Mira, sé que suena disparatado, pero confía en mí Bueno, pues es una realidad que el tesoro está maldito Si no, de aquí van a salir los bichos esos, ¿no? Que están saliendo, que son una especie de zombies Eh, sí, está claro que aquí hay algo maldito O hay algún tipo de problema aquí dentro de esta isla A ver, a ver la isla, a ver la isla Estoy mirando a ver si veo algún tesoro No es el caso Pues nada, pues si no vemos nada A seguir Escopeta en mano Y a ver qué encontramos por aquí Escopeta en mano Y ojito, ojito con lo que podamos encontrar Espero que en amigos no Cielo santo Vaya Supongo que os habréis dado cuenta De que tengo soluciones para cualquier imprevisto Soltad las armas Ahí abajo Sin heroicidades, por favor O mataré a la chica Vale Bueno, esperad un momento Y enseguida estoy con vosotros Es impresionante Qué gran trabajo Nunca he visto nada igual Es solo la cubierta El auténtico tesoro del dorado Está en su interior ¡Ábrela! ¡Gracias! 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 ¡Me paro! Adiós, jefe Qué poca imaginación Baje en la red ¡Baje en la red! Navarro, esa cosa ha acabado con toda una colonia, no sabes lo que haces De eso nada, soy la única persona en esta isla que sabe lo que hay que hacer Cargue la estatua Cuidado Qué pena dais, peleándoos por vuestros insignificantes tesoros Tenéis una idea de lo que esto vale para un buen comprador ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Oh no! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles, Uri Nunca se fueron ¡Aaah! Dios Esa cosa no puede salir de la isla Tienes que detenerle, yo te cubriré Pues vamos a por ello Vamos a detener a Navarro Vale, si él me cubre Entiendo que yo paso de esta gente ¿Pero qué haces? Pero bueno Estas muertes tan Tan inútiles, tío Claro, ¿por qué? Porque si voy por el agua Pues me ahorro de tener que matar a esta gente Vale, gracias, Sully Bueno, gracias No sé si decirte gracias Porque el de detrás no lo han matado Es que No sé si decirte gracias Porque has disparado Pero no lo has matado Es que no me está sirviendo de nada, Sully Dice que me cubre Pues no sé que me está cubriendo Se lo tengo que matar yo a todos Si, si, si Para uno que pensaba que lo había matado Lo he dejado de vivo Eh, Sully, Sully ¿Lo ha matado? Sí Ahora sí lo ha matado Eh, menos mal Vale, no hay prisa No hay prisa por ir, eh No hay prisa por ir detrás Hostias No hay prisa por ir detrás Ya sé, no hay aquí ni un temporizador Ni hay nada Pero Me gusta ir rápido Para darle un poco de verdad a la cosa ¿Sabes? Se está escapando Pues ya lo sé que se está escapando No, 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 no ¿Qué hago yo contra un soldado Que me aguanta un escopetazo a esa distancia? Y yo aguanto uno Pero no aguanto dos Y si él me ve antes Como ha sido el caso Me mata Vale No pasa nada No pasa nada No nos vamos a enfadar Es posiblemente el último episodio de la entarde No nos vamos a enfadar Vale Ahora salimos al agua Venga Vale, está salido del agua Muerto, está salido del agua Vale, Sully Tú también te puedes mover de ahí arriba No sé si sabes eso Se está escapando Que sí, que sí Que se puede estar escapando Pero yo tendré que matar a esta gente Para que no me maten a mí ¿No? Me atrae para acá Me atrae para acá munición Anda En pausa ¿En pausa el qué? En pausa esto Ah, que se ha escapado Ah, claro Claro Pues espérate Que sí hay de embolizador Espérate que pensaba yo que no Pues sí Pues sí hay que ir rápido Pues no Pues no te jode, tío No te jode ¿Cómo soy yo por esta mierda? Si de dos golpes se me matan Y a mí no me está cubriendo nadie Bueno, pues paso así A lo bruto Vale Vale Sí, sí, sí Vale Ya está Ya está Vale, lo hemos hecho Lo hemos hecho Sí Lo me toca los huevos ¡Mueve! Mando inolámbrico no detectado ¿Pero me estás contando ahora Mando inolámbrico no detectado, tío? Un segundo Revisa la conexión ¿Qué conexión? Ya está Ya tenemos el mando cargando Vale Ahora sí Increíble lo de antes Por cierto Un poco de chivata, ¿no? Ah, no era Ya saben que estoy ahí Oh, qué buena ¡Adiós! No sé si eso es bueno Anda, mira lo que nos encontramos De casualidad Es el lugar perfecto Para utilizar Ha caído perfecto No era el invuerto, eh Qué casualidad Pero ¿mátenlo quién? Ah, pero que este barco También es esta gente Lo meto que los huevos Venga Enfrentamiento 22 Entiendo que es el final No tengo, no tengo negradas No, no tengo negradas Vale, Navarro lleva un super arma, eh Vale, son tres Y Navarro Vale, cosa es que yo voy con una escopeta Como gafan ellos A ver cómo los mato ¡Hostias! Me ha reventado las juventuras Vale Vale, vale, vale Quedan dos y Navarro, eh Tío, dos escopetazos Tres Vale Recarga, recarga, recarga Y... Pues eso Eso es lo que ha pasado Podéis venir Podéis venir porque es que llevo una escopeta El único que lleva una escopeta aquí de los cuatro Me están haciendo daño A través de la cajita Cosa realista Pero que complica bastante esto No tengo salida, eh No tengo salida Tengo que ir Por favor, cúbrete bien Vale Por favor, quiero recuperar la salud Vale Esto ya sí que no lo voy a poder destruir La cosa es que ahora Tengo que Hacer un recorrido bastante más grande Para llegar hasta ellos Ese arma vendría bien Claro, porque entiendo también Que estos tienen munición infinita Vale, muerto Ha muerto, ha muerto Necesito que avance en ellos Yo no puedo avanzar Porque este tío Me ha dado un tiro Llevan fusiles Yo llevo una escopeta Desde aquí Con un tiro no los mato Puedo disparar Echarle daño Pero no matarlo Bueno, de dos tiros Parece que sí puedo matarlo Mira, a Navarro Ni siquiera había intentado dispararle Pero parece que no podía matarlo Quiero decir eso Que ahora van a aparecer más soldados Sí ¿Dónde está Navarro? Está ahí Vale Parece que dispara cuatro Joder Me había equivocado Vale, queda uno Vale Viene más, tío ¿En serio? Tío ¿En serio vienen más? Sí, yo sin munición Tío, ¿me quedo sin munición? Vale Vale, munición Vale Voy a esperar a que dispare Navarro Vale Joder, recarga Puff Me voy a destruir la caja ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago esto? Con un M4 Si hay apenas munición Otra vez esto, tío Otra vez esto Es que no se puede Es que no se puede, tío Es que no se puede Es que no se puede pegar un escopetazo a esa distancia Que no se muera Es que no se puede, tío Encima no tengo granadas, tío Las granadas vendrían perfectas aquí Es complicado el final de esta mierda, eh Esta primera fase ya la hemos pasado antes El problema va a quedar el accidente Tío Me da en la cabeza Me da en la cabeza Porque Ha habido antes una vez que me ha dado Pero Me ha dado en el cuerpo Y no me ha matado Tío, es que esta gente Entra disparando Y sin fallar Ni una bala Son los mejores De su casa Son los mejores De su casa Pero si es que no estoy asomado, tío Me está matando Sin estar asomado Muere Joder Vale, ahora Ahora No ha disparado No estaba apuntando No le he dado tiempo No le he dado tiempo No estaba apuntando Es imposible Es imposible que estuviese disparando Estuviese apuntando Voy a hacer otra vez esta Esta y a esperar Y en la segunda fase Digamos No me voy a poner detrás De las cajas Porque no tiene ningún sentido Ponerse detrás de las cajas Las cajas no pueden Las cajas se hacen Una cobertura de carga Vale, queda uno Te asomas Vale Se va Podría intentar dispararle Pero seguramente No le ha dado absolutamente nada Así que Pasando Pasando porque A ver Vale Es que es normal Que me maten, tío Es que vienen tres Más navarro Que desde esa posición No tiene No tiene ángulo Y después Tenemos a Otros tres que vienen Venga, sí Justo me he quedado sin Sin balas para disparar Vale, a ver Por aquí no puedo ir, tío Es que por aquí no puedo ir Es que me quedo En una zona, tío Donde no me puedo cubrir Solo me puedo cubrir Con cajas de mierda Con cajitas Con lo único Con lo que me puedo cubrir Porque a ver Más atrás Mira, me puedo Contra aquí A ver No me puedes estar dando ¿Sabes? No, no me puedes estar dando En la vida Es que no me puedes estar dando En la vida ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Tengo que salir aquí O tengo que estar muy rápido Disparando desde aquí A ver Esta es la forma Que estoy encontrando De hacerlo Vale Creo que antes Al matar a dos Ya han empezado a aparecer Los otros Vale, problema Me tengo que mover ahora Por munición Esto es un problema Vale Vale, volvemos allí Volvemos allí Volvemos allí A hacer la madriguera Vale Hemos cogido Algo de munición Poca, pero algo Es suficiente Para matar a uno más Uno más Muerto Es uno menos Que matar Queda uno allí Encubierto Al lado de Navarro Y otro Vale Diría que quedan En esos de ahí ¿Habéis visto Donde estaba el láser? Pues ¡Me ha matado con el láser! ¿Habéis visto Donde estaba? ¿Cómo se puede? ¿Cómo puede haberme matado? Es imposible Es que es imposible Ha pasado algo imposible Algo que no puede pasar Sinceramente creo que disparar a Navarro Es tontería Creo que disparar a Navarro No sirve absolutamente nada Lo digo en serio Creo que no sirve Mira, voy a irme para él Directo No te deja el juego No te deja el juego Tío, esto es una mierda Esto es una mierda Tío, esto es Dificilísimo Esto es una locura Se le ha ido Yo creo que se le ha ido A las manos al juego Yo creo que se les ha ido Yo creo que se les ha ido Con esta final ¿Veis? No se le puede dar ¿Vale? No se le puede dar No se le puede dar ¿Veis? Hace uno, dos, tres Se asoma Joder, no he dado Oye ¿Puede morir este tío? Se agradece Mira, ahora Ahora que solo quedan dos Voy a intentar hacer eso ¿Vale? Yo creo que no se le puede dar No se le puede dar Yo creo que el juego no te deja Tío, tres escopetazos, eh También te digo La distancia que estoy es normal Pero No se le puede dar, eh No se le puede hacer nada No se le puede hacer nada Vale Vamos a ver que se puede hacer Ya está ahí preparado Vale El problema Es que yo ahora me quedo aquí Sin munica Y también que te he matado Un tiro, tío Es que hace tres tiros Sin asomarse Y el tiro que hace Asomándose Ese tiro es imposible De esquivar Y te he matado Un tiro No es imposible De esquivar Te he matado Un tiro Si te has cubierto No te vas a dar Vamos a ir con calma Pero es que no se puede ir con calma Después con las cajas Porque te tienes que estar cubriendo Las coberturas no son buenas Porque no te cubres De todas las posiciones De tiro Que tienen los enemigos Y ese es el principal problema Vale Este se va Vale Voy a coger la M4 Y vamos a coger Toda la munición de M4 Vale Que son estas 62 balas Y aquí tenemos Vale Vale Ojo Ojo a este que dispara Se asoma Vale Está casi muerto Vale Uno menos Ojo Vale 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 Ahora Hemos ido con buen timing Más o menos Más o menos Hemos llevado un buen timing Vale Porque ahora solo queda uno Y Navarro Vale Llevamos un buen timing Y ahora Si La clave ha sido Que cuando han venido Los tres enemigos estos He podido matar directamente a uno Porque Navarro Justo en ese momento Había terminado de disparar Y esa ha sido la clave Y esa ha sido la clave Y espérate Que esto no ha acabado Yo no puedo guardar aquí Tío Sinceramente Yo voy a guardar aquí No sé si va a servir de algo Vale No sé si va a servir de algo A guardar aquí Pero por lo que me ha costado Pero por lo que me ha costado de hacerlo Que menos Que menos Que hay que hacer aquí Un guardado No sé si sirve de algo Igual no sirve de absolutamente nada Lo más probable Es que no sirva de absolutamente nada Porque esto vaya por puntos de control Pero Se voy a guardar ahí Por si acaso Por si acaso se puede Pues se consigue Se tiene ahí Vale Nueva zona Joder No lo he visto Por favor Por fa Vale Menos mal No he visto que había que darle al círculo Tío Vale Joder Ahí está Vale Uno menos Uff Vale Otro más Vale Otro más fuera Menos uno Vale Fuera Fuera Gracias Vale Esto sigue No le hago nada No le hago nada Creo que acabo de tirar balas Porque creo que no le hago absolutamente nada Vale Voy a recoger toda la munición Que haya por aquí Lo voy a llevar todo 90 balas Tenemos que ir bien cargados Bien cargados Bien cargados Porque después Ya no tienes donde esconderte ¿Hemos llegado al final? Parece que sí Buena pregunta ¿Qué? Ala, 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 ala Pero ¿qué me estás contando? Pero ¿qué me estás contando? No quería saltar por ahí No quería saltar por ahí Lo único que quería hacer era quitarme de la cobertura Tío Vale, 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 vale A ver, a ver Pega tres tiros ¿Vale? Pega dos tiros Al tercero se carga la caja Uno Dos Ahora se carga la caja Vale Y aquí va a hacer lo mismo ¿No? Uno Dos Pero se estaba disparando la caja Como me ha matado Tío Es que aquí pasan cosas que no son normales Aquí pasan cosas que no son normales Tío Uno Dos Vale Uno Dos Vale Uno Dos Vamos Vale Ahí está Hostias Hostias, Ney Ney, que desalienta Vale Ahí está Ahí está Es buena Es buena Es buena Pero si no tiene la escopeta en mano Mátalo, mátalo Vale, vale Parece que lo hemos complicado Elena Santo cielo Elena Vamos ¿Puedes tener de pie? Estoy bien Estoy bien ¿Estás bien? Nate Cuidado Es que es inútil Adiós Capullo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pues sí Salvar al mundo Vencer al mal Lo de siempre Ya te digo Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías Bueno Sabes Conseguí guardarme una cosita Toma Pensaba que lo echarías de menos Gracias De nada Vaya concepto del romanticismo que tenéis Sully Caray Vaya pinta Deberíais ver a los otros Conseguimos barco Ya tenemos un barco Sí, uno enorme Este me gusta más Sully Eres un jodido bastardo Lo tomé prestado de un par de piratas muertos No les importa Sully Quiero que no tengas tu historia No, no pasa nada Habrá otras Me sigues debiendo una Cuando quieras Pues con esto Parece que acaba en Charter El tesoro de Drake El primero De una De primero la trilogía Después una Una cuatrilogía Con ese Charter 4 Y nada Pues ese primero de los juegos Como veis ha sido un juego cortito Que ha durado la serie 9, 10, 11 11 episodios No, diría que este es el 11 Ha sido un juego cortito Interesante Cosas de las que quejarme La invencibilidad de algunos enemigos Y este último ha sido Ha sido difícil tío Si no pillabas un buen timing Realmente era Era muy muy difícil Casi imposible Pero Pero hemos pillado un buen timing En la que hemos hecho Y es por eso que al final Hemos conseguido Completarlo Si no Habría estado Habría estado un buen rato más Lo he dicho El juego La verdad es que me ha gustado El tema de exploración De los acertijos Digamos De los puzzles Que tenía La verdad es que mola bastante Pero me ha sobrado El tema de la invencibilidad Algunos enemigos Tío Que Cuantos Cuantos Los hispanos Teníamos que dar con los fusiles Tío Para que muriesen De 5, 6, 7 balas A lo mejor Para matar a un enemigo Cosa que No debería ser así En mi opinión Pero bueno Con esto Acaba este Uncharted El tesoro de Drake Pensar un ojo al platino Si veo que es sencillito Pues lo tendréis Después de De este episodio Y nada Pues no tengo mucho más que comentar Aquí tenemos los créditos No sé si hay algo después No No hay escena post créditos Con esto Acaba Pues Este Uncharted El tesoro de Drake El primero De esta trilogía remasterizada También tengo el 4 Ya lo dije en su momento Y no sé qué haré después De esta serie La verdad Porque No sé si me da tiempo De hacer una serie De Pokémon Escudo Antes de que salga Dragon Ball Z Kakarot Que ese lo quiero tener En el canal Ese día de salida Tendré que mirar El calendario Tendré que mirar El tiempo que tengo ¿Vale? Si me da tiempo De hacer serie De Pokémon Escudo Habrá serie de Pokémon Escudo ¿Que no me da tiempo? Pues tendréis Uncharted 2 Tendremos Uncharted 2 En el canal Uncharted 2 De nombre Bueno no sé Pues No, no No voy a engañar No sé cuál es O sea Un subnombre Pero ahora mismo No sé cuál es Pero lo dicho Echar un ojo al platino Ver el tiempo que queda Para Pokémon Para Dragon Ball Z Kakarot Y si tengo Si veo que tengo Tiempo suficiente Para hacer una serie De Pokémon Escudo Tendréis Pokémon Escudo En el canal ¿Que no tengo tiempo suficiente? Uncharted 2 Nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Que os haya gustado Esta serie Cortita Pero bueno Aquí tenemos el primer juego En el canal Subiré los cuatro Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!